Sí, muchas gracias Marlene, muchas gracias Salvati y Marta por la hospitalidad de esta casa que efectivamente es el templo de la creatividad en el exilio con tantas cosas publicadas, muchas de ellas buenas. Yo he titulado precisamente esta charla, que yo generalmente no las escribo, pero quise escribirla porque quise dejar algunas cosas que no se me escaparan. Y la he titulado Mandio, ¿Por qué el comunismo no funciona? Bueno, Mandio es un genio, fue lo primero que escuché sobre Armando Rodríguez, ¿un genio en qué? pregunté, ¿física, ingeniería, en todo? me respondieron, luego escuché varias veces el mismo juicio crítico sobre la inteligencia de este hombre excepcional cuyo libro, Los Robots de Fidel Castro, publicado por Eriginal, hoy presentamos. Quienes lo conocen, suelen compartir ese criterio. Mala cosa para Mandio, parodiando el título de la película de los hermanos Coen, Cuba no es un país para genios, a los genios los marginan en Cuba, Cuba es un país en donde hay solo un genio. Más todavía, las frustraciones de Mandio en Cuba y las persecuciones que él y muchos de sus amigos y colaboradores acabaron padeciendo, explica parcialmente por qué el comunismo ha fracasado cada vez que sus seguidores han conseguido erigir sociedades basadas en el sistema de organización social propugnado por los marxistas leninistas. Acerquémonos a este fenómenos. Los genios son anomalías que surgen en el seno de las sociedades, donde casi todos tenemos un cociente de inteligencia en torno a los 100, hay algunas personas que exceden a los 150 y hasta los 200 puntos. A veces las anomalías no se miden por esa escala numérica, pero no hay duda de que estamos ante genios. Mozart o Capablanca, por ejemplo, eran genios, uno en música y otro en el ajedrez, pero eran genios indiscutibles. De alguna manera, los genios le sirven a la sociedad para cambiar su contorno, como las mutaciones le sirven a los seres vivos para evolucionar. De pronto, una azarosa combinación de los cromosomas genera individuos que poseen una particularidad que les da una ventaja comparativa que acaba por propagarse al resto de la especie. La sociedad se sirve de los genios para cambiar la realidad. Pongamos un clarísimo ejemplo, un ejemplo contemporáneo. Edison, el gran inventor, fue un genio que perfeccionó el bombillo y su talento cambió nuestras vidas. Lo mismo puede decirse Alexander Graham Bell, de Carlos Finlay o de Jonas Salk. Naturalmente, estos grandes inventores e investigadores científicos no son los únicos factores mutantes de la sociedad. Son los más descoyantes, pero numéricamente son solo un escaso, muy pequeño grupo. Nadie está totalmente seguro de cómo se produjo exactamente el desarrollo de los microondas o de los fax o de la relación que tienen las ideas y los artilugios de Pascal en el siglo XVII con la creación de las computadoras en el XX. Son saltos mutantes, leves y continuos que acaban por desembocar en ideas y artefactos que cambian nuestras vidas. Pero generalmente, solo son posibles por la acumulación de conocimientos en sociedades capaces de mantener vivas y coleando la memoria colectiva y la colaboración entre generaciones sucesivas. Es verdad que la radiografía tomada por Wilhelm Rothkin de la mano de su mujer en 1896 cambió nuestras vidas y nos permitió penetrar en el cuerpo sin perforar la piel. Pero para llegar a ese punto, a los rayos X, fueron necesarios el previo estudio de los gases, la electricidad, la fotografía, las ondas radiales y otra media docena de saberes conexos. Es decir, la obra de los grandes genios descansa sobre los hombros de cientos, de miles de personas creativas que le precedieron e hicieron posible en sus hallazgos e invenciones y muchas veces son personas anónimas. Magnífico. ¿Pero qué hace que una sociedad descuelle y se convierta en próspera y en ella abunden los avances científicos y crezcan las clases medias? Como sucede en Estados Unidos, Japón, Europa y en suma en las 30 naciones más avanzadas del mundo. En esas naciones ocurre el siguiente fenómeno. El hallazgo, la invención o la perfección de alguna investigación científica se convierte en una empresa comercial que genera beneficios, crece, da empleos, etc. Si la ciencia y la técnica no pasan del laboratorio a la empresa, a una empresa que genere utilidades, no hay beneficio material colectivo. Si genera pérdidas, probablemente en su momento acabará siendo perjudicial. Edison, por ejemplo, no se conformó con inventar la bombilla. Tuvo el impulso para crear una compañía que electrificara a Nueva York, instalar el sistema y ganara dinero. Convirtió su idea en una actividad lucrativa para sí mismo y para el conjunto de la sociedad. A veces el genio radica en la mediación. Bill Gates, que algo sabía de computación, a principios de la década de los 80 del siglo pasado, le compró a una pequeña empresa los derechos del sistema operativo 2, DOS, y pactó con IBM el uso del programa. Por medio de Microsoft, Gates convirtió ese desarrollo científico, que ni siquiera era de él, en una de las empresas más exitosas de la historia, generando riqueza para sí mismo y para millones de personas vinculadas directamente a la posesión o al uso de esta invención. Reitero el núcleo central de esta observación. Es en la empresa comercial donde la sabiduría se difunde y beneficia al conjunto de la población. Pero ese fenómeno solo se produce cuando alguien, especialmente sagaz, descubre una necesidad en el mercado y se lanza a explorarla. Para que esto sea posible, por supuesto, es necesario que existan instituciones de derecho que protejan la actividad, sectores financieros capaces de respaldar la operación, aparatos de distribución y mercadeo, infraestructura de comunicaciones y el resto de los elementos que son muchos que se requieren para que una buena idea, parida por cuatro muchachos en un garaje, revolucione y beneficie al mundo. Es casi una tautología. Todo eso se da en las economías libres porque miles de personas pueden tomar decisiones libremente. Nada de eso es posible, naturalmente, en el comunismo y ya veremos por qué. Movámonos antes a otro aspecto de este asunto. Como sabemos, el índice de Pareto, que es el que señalaba que el 80% de los ingresos de una empresa comercial suelen ser generados por el 20% de los clientes, ha sido elevado a regla general en todos los órdenes de la vida. Hoy, apropiándonos de la observación del matemático italiano Wilfredo Pareto, solemos decir de una manera imprecisa, pero bastante acertada, que en toda actividad humana, el 20% lleva las riendas, tiene las mejores ideas y se constituye en el motor, en el impulso fundamental de lo que se quiere conseguir. Es el 20% activo. El 80% tiene una actitud pasiva, como de masa moldeada y guiada por el otro 20%. Bien, ¿qué hace que ciertas sociedades estén a la cabeza del planeta? Evidentemente, las sociedades que más avanzan y prosperan son aquellas en las que ese 20% de individuos, especialmente dotados por la naturaleza, tienen más libertades para investigar y para descubrir y para explotar oportunidades de obtener fama, prestigio y, ¿por qué no?, beneficios materiales. ¿Por qué las sociedades organizadas en torno a los dogmas comunistas no funcionan adecuadamente? ¿Por qué los alemanes del este eran mucho más pobres que los del oeste, o los coreanos del norte que los del sur? ¿Por qué Cuba es un creciente desastre material? ¿Y por qué no espiritual? Porque la dirección del país y el aparato productivo de esas sociedades están a merced de las decisiones de unas cuantas personas reclutadas por sus arbitrarias creencias ideológicas y no por su talento o su creatividad. Como sabemos, en Cuba es mucho más importante ser revolucionario que ser inteligente y laborioso. Los revolucionarios cubanos, los comunistas, son seres convencidos de que el devenir histórico es el producto de la lucha de clases y dado que el proletariado es el sector elegido para guiar a la humanidad a su felicidad definitiva, solo debe haber un partido que concentre toda la autoridad. Un partido político único dirigido por una cúpula poderosa presidida por un caudillo que gobierna sin límites legales que se reserva a la represión y el maltrato para los enemigos que se opongan a los generosos designios de la revolución comunista. Un partido único que crea causas de participación en los que se premia la obediencia y nunca la creatividad. Un partido único que espera de los militantes que repitan consignas y renuncien a pensar con sus propias cabezas porque esa función les corresponde a los preclaros líderes siempre agobiados por el peso de sus responsabilidades históricas. ¿Cómo extrañarse de que semejante organización de la sociedad conduzca al empobrecimiento y a la frustración del conjunto del pueblo, pero muy especialmente de ese 20% de ciudadanos inquietos y creativos con que cuentan todas las sociedades? No quiero alargar estas palabras a propósito de Mandy y de su frustrada experiencia en Cuba, pero mientras las escribía, gracias a una infidencia pública del boliviano Evo Morales, descubro que un ciudadano muy creativo que hay en Cuba, el único ciudadano creativo que hay en Cuba, Fidel Castro, casi la única persona a la que se le permite crear ilimitadamente, está dedicado a investigar una zona de la economía agraria que finalmente convertirá a Cuba en un país rico y bien alimentado. Dios de mi vida, el comandante, en sus horas crepusculares, a punto del ocaso definitivo, ha descubierto, esto no es broma, la moringa. Una planta maravillosa, procedente de la India, que tiene todas las proteínas y los minerales que necesitan todas las criaturas, personas y animales para ser felices, corpulentas y saludables. Me temo que es posible que pronto los cubanos estén condenados a comer picadillo de moringa. Esa es la desgracia que padecen las sociedades en las que el 20% del censo, el más creativo y entusiasta, el más enérgico, ese al que Mandy y sus amigos pertenecen, es sustituido por un narcisista solitario y medio loco. Como les decía al principio, Cuba no es un país para genios. Muchas gracias.